Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Las personas en las calles, todo el mundo en sus comentarios personales, en sus comentarios interpersonales, tratan temas que son, para decirlo de una forma sincera, en una forma sencilla, coloquial, lo que está sobre el tapete. En los días en que el dudoso pastor cristiano TV Joshua visitó la República Dominicana, duramos una semana hablando de TV Joshua, encontrando todos los defectos de TV Joshua, y en fin, fuere lo que fuere, eso fue lo que en esos días, perdón, estuvo ocupando el interés público. Pasan otras cosas, pasan nuevos escándalos de corrupción, acontecen nuevas manipulaciones, tanto desde el Estado como desde diversos escenarios de nuestro país, siempre tratando de inclinar la balanza hacia sus intereses grupales o hacia sus intereses personales. De hecho, uno de los temas que siempre está debajo de la manga, tanto desde el punto de vista estatal como desde el punto de vista de la manipulación mediática de diferentes sectores de interés nacional, es el tema de la haitianización de la República Dominicana, que sin importar cuánto lo nieguen las autoridades del país, sigue su curso, se multiplica cada vez más la cantidad de ciudadanos haitianos que se encuentran de forma anormal, de forma ilegal en la República Dominicana, lo cual es fomentado desde el Estado al permitirse a las parturientas haitianas venir sin documentación, sin autorización, a dar a luz, sin el debido proceso legal. Todo ello fomentado desde el Estado. Pero ese no es el caso de esta semana. El caso que ha estado sonando en las redes sociales y en los diversos medios de comunicación es el de una señora en Cotuí que, según ella misma narra, se puso a tener lo que se llaman amores a distancia por las redes de la Internet con un ciudadano de edad muy avanzada británico, del Reino Unido, o sea de Inglaterra, en este caso parte del Reino Unido. Este señor ha estado convertido en las burlas, hasta rap o reggaetón con él en el fondo, burlándose en su cara de él y todo ha devenido de acuerdo a lo dicho recientemente en estos días que ella lo acusó formalmente de violencia de género, tanto así que ha llegado a estar interno para evaluación en un hospital público con supuestos problemas mentales. Ella dice que debe limpiar su nombre y eso está bien porque sus niñas, sus hijas ni siquiera pueden ir a la escuela o no quieren ir a la escuela porque son las burlas del barrio, las burlas de las redes sociales y que ella necesita limpiar su nombre. Señores, yo lamento que este tipo de situaciones sucedan en nuestro país, que avergüencen a la República Dominicana y lamento mucho que haya quedado tan entredicho la moral, las costumbres y los principios de esta señora a quien yo quiero o le deseo que pueda resolver su problema. Pero señora, ¿cómo usted puede decirle a sus hijas que son adolescentes ya con una mentalidad, entendemos que abierta, que usted hizo lo correcto? Usted dice que tuvo una relación amorosa con un absoluto desconocido de un país que queda en vuelo, en aviones de alta velocidad, a 12 horas de aquí, a miles de kilómetros que cuando allá es noche, aquí es día y viceversa. Señora, usted admite públicamente que tenía una relación con un desconocido. Usted trae ese desconocido a dormir en su casa donde duermen sus hijas adolescentes sin usted saber las costumbres de este señor, sin usted saber las posibilidades de problemas. ¿Podría ser un santo? ¿Podría usted ser lo más cercana a una santa? Pero señora, ¿querer decirle a sus hijas que usted hizo lo correcto? No, no puede llegar a este nivel la manipulación de un ser humano. Si esto se queda ahí y nadie opina lo que debe opinar, entonces las nuevas generaciones, las jóvenes, los jóvenes creerían que usted hizo lo correcto. Y usted señora, con todo respeto, hizo absolutamente lo riesgoso y lo incorrecto. A las cosas, por su nombre. Por hoy lo dejamos ahí. Que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.